¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Y nada, pues ya más de un día desde que inició la carrera. ¿Qué posición van? ¿En qué lugar van? ¿Cómo van? Si van en segundo, van en primero. ¿Cuántas vueltas llevan? Puedes dejarlo, por supuesto, en los comentarios. Y nada, pues que tenemos de novedades para hoy viernes. Tenemos lo que será colección Vuelta al Cole. Obten estos cuatro dragones en eventos. Hay cuatro dragones. Bueno, estos cuatro dragones van a salir en distintos eventos en el juego. Y bueno, consiguiendo los cuatro dragones podemos conseguir al dragón agradable como recompensa. El dragón agradable ya lo tengo. Si no me equivoco, creo que salió mediante Cruiser. Y me costó un chingo conseguir al dragón agradable. Pero bueno, pues del 23 de agosto al 3 de septiembre, cuando termine la carrera, por supuesto. El dragón Pixina, si no me equivoco, si se llama. Bueno, pues ese dragón que están dando también de recompensa en la carrera heroica. Pues va a ser requerido. Además, pues mañana, sábado 25 de agosto, a lo que será el 11 de septiembre, va a salir un calendario. Y muy importante con ese calendario, tenemos que entrar todos los días para que consigamos orbes de ese dragón y podremos invocarlo. Si fallamos un día al no entrar al juego, o mejor dicho, si entramos al juego y se nos olvida reclamar la recompensa del día, pues no vamos a conseguir las orbes suficientes para invocar ese dragón. Y bueno, pues de lo que sería el 3 al 6 de septiembre, va a salir una mini isla de tres días, donde pues va a haber un nuevo dragón que hay que conseguirlo. Y nada, pues del 6 de septiembre al 20 de septiembre, pues va a salir una isla. Que bueno, pues la apariencia me encanta bastante, como que si fuera de atracciones o algo así. Sí, bueno, pues porque estándar, bueno, pues requiere lo que sería ese dragón que es de atracciones, de juegos, de ferias. Así que bueno, pues el dragón agrado ya lo tengo, no sé si vaya a conseguir, bueno, voy a conseguir a todos por cierto. No sé, no sé si lo vaya a conseguir, pero bueno. Bueno, quitamos esto por acá, que hay más de novedades, tenemos un cofre, casi 35 dólares, ¿eh? 35 dólares. Y nada, pues quitamos esto por acá y nada, estoy a nada de llegar a la vuelta, la vuelta número 18, ahí está. Está potenciada por tres, lo que es ir esta vuelta y bueno, pues un día 20, un día 22 horas, si no me equivoco. Era el tiempo para pasar esta vuelta y nada, solo he demorado como tres horas para, para digamos, como que pasar esta vuelta. Y nada, pues tengo el potenciador listo, pero no lo voy a utilizar. Así que bueno, pues me encanta bastante el sonidito de fondo de esta carrera heroica, la verdad, muy, muy guay. Lo que sería, este es el dragón, ¿sí? El dragón verano. Que bueno, pues si quedamos en segundo lugar, también lo vamos a conseguir. Ya saben chicos, clasificarte, llegar a la vuelta número 5 para clasificarte. Si quedas en primer lugar con cuatro vueltas, no estás clasificado, no te vas a llevar al noble dragón comandante. Y bueno, pues si quieres, si quedas en segundo o en tercer lugar, asegúrate de llegar a la vuelta número 15, perdón, que me estoy trabando. Para también asegurar a lo que sería el noble dragón comandante. Y nada, pues voy a alimentar aquí unos dragoncitos para conseguir los ítems. Bueno, me van a faltar unos cuantos ítems de alimentar, pero creo que voy a pagar gemas. Así voy a pagar gemas para pues ya avanzar de nodo a la vuelta, bueno, para pasar de nodo. Y llegar a la vuelta número 18, que bueno, pues ahí está. Ahí tiramos la recompensa. 75 orbes del dragón drato, que bueno, pues me van a servir muy bien de este amigo. Ahí está, perfecto. Entonces, vuelta 18, nodo 1, pues me pide lo que sería 15 de alimentar y 20 de recaudando comida. Perfecto, voy a enviar saludos. Un saludito para Edison Muñoz Osorio, que fue el primer comentario del video anterior. Solo para Brian Ibarra. Un saludo para Carlos Eduardo. Un saludo para Edison Krat. Solo para Ronaldo Kumbel. Solo para Minezo. Saludos para Tim. Solo para Jefferson Pichardo. Un saludo para Pipe Pipelin. Nada, pues después sigo enviando saludos, ¿va? Entonces, me dice que alimente y que recaude comida de las granjas. Perfecto, voy a alimentar aquí. No estoy en la computadora, no estoy viendo las tablas. Así que cuando me deje dar ítems de alimentar, pues de seguro ya ese es el máximo. Porque ya saben que siempre hay un límite. Y tenemos que esperar el tiempo de espera para conseguir el resto, ¿verdad? Así que bueno, pues aún me sigue dando ítems. Así que bueno, pues si me sigue dando ítems, me sigue dando ítems, me sigue dando ítems. Ya me dejó de dar ítems. Sí, ya me dejó de dar ítems muy bien. Creo que los conseguí todos, ¿no? No, son 13. Y nada, pues a veces como que demora bastante. No les pasa que están ahí con las granjas y demora bastante en que les suelte el ítem. Es que a veces a mí me pasa que me cuesta bastante que me den el ítem de las granjas. Pero bueno, pues yo creo que... A ver, no quiero hacer un video tan largo de solo consiguiendo ítems de la carrera. Ya saben que yo no soy así. A mí no me gusta estar cruzando o estar alimentando o estar recogiendo oro o estar con las granjas. La verdad, yo no soy así. Yo no quiero hacer un video tan largo de solo eso. Claramente el video en el título vamos a conseguir... O bueno, eso espero yo, ¿verdad? Eso espero yo. Que bueno, pues si ya está en el título, claramente es porque ya lo conseguí. Voy a conseguir lo que sería otra tarde. Conseguirá el dragón sagrado. Vamos a abrir el primer sobresado que tenemos por acá. Mientras voy a decir un saludo. Solo para Irving Díaz. Disculpa Irving si no te envío saludos. Pero es que siempre se me olvida. Un saludito para... Pin777. Vamos a ver que me sale a la primera. ¿A la primera? ¿Será que este sea la primera? Es que el sobre final me confunde. Creo que tiene que salir como dorado o como morado al final. Pero este es como marroncito. Así que no creo que sea ese, ¿verdad? Se me hace que no. No, es el pinche dragón estrella. Ya está el pinche dragón estrella fastidiándome, ¿no? Vamos por el siguiente. Dice aquí Sonic el erizo. ¿Cuándo harás no por con tu tío? Buena pregunta, Dorothy. Pero aún no te la puedo responder. Perfecto. Segundo sobre. A ver, al final. Otro dragón estrella, en serio. Ya está mucho con el dragón estrella. Van dos. Dos dragones estrellas no es muy bonito. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a por el tercer sobre. Dicen que la tercera es la vencida. Saludos para Jefferson. No, la tercera no es la vencida. Porque bueno, pues otro dragón estrella, ¿no? Otro dragoncito estrella. Otro dragón estrella. Muy bueno, ¿no? Yo sé que me van a comentar Joker. Ahí me sale el primer sobre. Joker me salió la primera. Joker me salió la segunda. Joker me salió la tercera. Y Joker aquí con el cuarto intento. Y que no le sale. Bueno, pues vamos al cuarto intento. Y bueno, pues a ver si me sale, ¿verdad? A ver si me sale. Fondito final. Otro dragón estrella. Bueno, muy bien, ¿no? Me encanta el dragón estrella. Lo voy a potenciar. Mi gate no es trellín. Se va a hacer la próxima review. Mi gate no es trellín. Quinto intento. Vamos a darle. Ernesto Colque. Saludos para ti. Gamex Original. Saludos. Saludos para Aníbal Gamer. Saludos para Javier Achullan. Saludos para David Salazar. Slimato. Saludos para ti. Ractorcito. Dice la verga. Saludos para Luis Barco. Saludos para Alex Lema Gamer. Saludos para Militar YouTube Gamer. Y nada. Dice aquí Fabricio. La habilidad que ella me ame. Porque si no es eso, no la quiero. La habilidad del noble dragón. Un comandante. Y nada. El fondo. Otro dragón estrella. En serio ya. Suficiente. Cinco. Cinco sobres. Y nada. Otros lo dejan en dos sobres. Pero yo sigo. ¿Por qué? Porque no me gusta rendirme. Yo soy muy ansioso. Que quiero el pinche dragón. Bueno. Sexto sobre. Vamos a darle el sexto sobre. Seis. Seis dragones estrella. Creo que voy a parar ahorita un momentito. Después sigo. Ya es suficiente que. Que no me quiera salir. Ok. Voy a parar un momento. Y después le sigo. Porque seis dragones estrellas. En seis sobres. Pues en eso no me gusta. Así que bueno. Pues voy a hacer unos cuantos combates. Que por cierto. Que por cierto. Que por cierto. Creo que. Hoy viernes. Bueno. Mejor dicho. Van a volver los directos. Porque necesito meterme al TOC 100. Bueno. Al TOC 50. Mejor dicho. Estoy casi en el 4000. Pero necesito meterme al TOC 50. O sea. En el 40. En el 35. Estar por ahí. ¿Por qué? Porque necesito las fichas legendarias. Y ya saben que significa eso. ¿Verdad? Directos. Claro que sí chicos. Voy a estar haciendo directos. Dice. Walik. Alatar. Hola crack. Sigue así. Estoy en la vuelta 7. Muy bien que se hacen la vuelta número 7. Entonces. Bueno. Voy a estar haciéndolo aquí los combates. Se me olvidó cambiar por el aromatizante. Que bueno. Pues estoy cerca de tener al aromatizante. Con el Amaz. Creo que me faltan unos 20. Algo así aproximadamente. O menos. Es que no he visto. No he visto cuántos derrotas a dragones. Me faltan para tener al aromatizante. A lo que sería. Con el Amaz. Así que bueno. Pues ahorita mismo me voy a fijar. Me falta otro combate más. Otras 3 derrotas más. Para ya. Tener lo que sería el cofre. A ver cuántos me faltan. Me faltan. Me faltan 30. 30 derrotas a dragones. Así que bueno. Pues creo que para hoy en la noche. Más que hoy. Pienso ser directo. Pues de seguro. Ya lo voy a tener con el Amaz. Para hoy. Viernes. Así que bueno. Pues no he hidratado casi nada. Hidratado 3, 4 días. Así que 3, 4 días. Para tener al aromatizante. Con el Amaz. Estoy pensando utilizar al dragón lealtad. Ya que tiene puro principal. Para quitar al dragón estrella. Pero es que el dragón estrella. No lo pienso quitar. Porque es heroico. Es que no estoy viendo. No estoy viendo muchos dragones. Que me la hagan crítico a la estrella. A excepción del celestial. Pero el celestial. Claramente. O sea. Cuando me enfrento con un dragón celestial. Es noble dragón celestial. Con un noble dragón celestial. Lo demás. No como que no me importa. Ok. Voy a poner este por acá. Creo que con Aurora volvía el nuevo derroto. ¿Verdad? O sí. Bueno. Se quedó un golpe. Lo que siempre hago. Hago un ataque. Y después cambio por el aromatizante. Y para que le dé el último golpe. Así. Un saludo para Joel E. Saluditos. Saluditos para Ángel Sin Fuentes. Vuelta 4. Dice ahí. Videojuegos García. Perfecto. Saludos para Sebas y Nico YouTuber. Saluditos para ti. Y nada. Pues ya voy a dejar de enviar saludos. Porque he enviado muchos. Así que bueno. Pues vamos a abrir el cofre. Espero que me toque algo bueno. A ver. A ver. A ver. Y nada. Pues me tocaron 20 fichas puras. Eso es bueno. A ver. Lo demás. Las orbes. Las orbes de los dragones. No me está tocando nada. Bueno. Sinceramente me está tocando pura caca. Pura cakis. Y nada. Quiero ver. Voy en el 3000. Bueno. No ha avanzado casi nada. Ok. Voy a ir abriendo sobres. De lo que sería. Para conseguir supuestamente el dragón sagrado. Porque voy por el séptimo sobre. Porque me han salido 6. 6 dragones estrellas. Como siempre. Así que bueno. Pues séptimo sobre. Si no me equivoco. ¿Verdad? Séptimo sobre. Y nada. Séptimo dragón estrellita. No me encantan los dragones estrellas. Estoy muy feliz por los dragones estrellas. No tengo mi felicidad en mi voz. Sin cada madre. Que los dragones estrellas los amos. A ver. Octavo. El octavo sobre. ¿Verdad? Si no me equivoco. Creo que es el octavo. Pero bueno. Pues ya me perdí por estar haciendo combates. Bueno. Pues parece que no. No me quiere tocar. A ver. Voy a dejar los sobres a los 10. Bueno. Creo que ya es suficiente. Dos sobres más. Y listo. Cuando llega. Este es el noveno. Falta uno más. Si ya no me quiere salir. Pues ya. Ya lo dejo hasta aquí. Porque. Ya es una tremenda gastadera. Además estará. Con 10 sobres. Y mira. Ya voy por el noveno. 9. 9. 9. Dragones estrellas. ¿Qué? Que me va a salir el décimo. El décimo dragón estrellas. Me va a salir aquí. ¿O qué pecs? Van 10 dragones estrellas. ¿O qué? 10 dragones estrellas. ¿O qué? A veces tengo una malísima suerte aquí en estos sobres. Que no me quiere salir lo que sería el dragón exclusivo. Que bueno. Pues es el dragón sagrado. Y nada. Bueno. Ya son 10 sobres. En el título claramente. No sé si ponerle consiguiendo el dragón sagrado. Con entre paréntesis. Claramente. Si en el título le pongo entre paréntesis. Es porque. Aún se sabe. Quiero. Quiero hacerle uno más. Quiero abrir uno más. Porque sí. Probando mi última suerte. Extra bonus. Sobre bonus. A ver. Sobre extra. Dale. Pinche puto dragón estrella. Güey. No mames. Me caga el dragón estrella. Sinceramente. Y lo dije en el video anterior. Que me iban a salir un chingo de dragones estrellas. Esto me pasa por hablar. Vamos a darle otro. 12 sobres. Vamos con el 12 sobres. Con el 12 sobres. Perdón. A ver. Al cine puto. Dale sagrado. No. Este es el. 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 Es el pinche dragón estrella. Güey. Ya no mames. Ya no quiero más dragones estrellas. Yo creo que le paro aquí. Ya. Suficiente. Ya. 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 Ya me emputé. El dragón estrella me caga. A ver. Como salió un cofre. De. De esto por acá. Que bueno. Pues. A gusto. Ya no se. Ya anda haciendo un chingo. Le dije que parara. Que por cierto. Ya me respondió. Eso es lo bueno. Porque yo creo que iba a seguir eclusionando. Y los demás iban a quedar sin cofres. Espero que se conecten. Para que hagan sus. Sus cofres. Porque ya son 10 personas inactivas. Bueno. Seguro están trabajando. O algo así. A ver. Que tenemos por aquí en la tienda. A ver. Siempre compro todo lo que vale por oro. Perfecto. Ahí están. Tenemos. En potenciar. Tenemos al dragón de la luxen. A grado número 1. Perfecto. Me faltan 2 grados más del dragón de la luxen. Pues. Y bueno. Me faltan todavía los otros más. Que por cierto. Ahorita. Voy a enviarlo al grado 2 ya. Que me voy atando. Tres días. Y la madre. Tres días. Tres días. Ok. Tres días. A ver. Voy a seguir aquí. Siendo ítems. Que bueno. Yo lo voy a hacer esto. Por mi otra. Por mi propia cuenta. Porque no quiero que el video sea. Solo consiguiendo ítems. Y todo eso. Así que bueno. Pues vuelta 18. Muy bien. Creo que para hoy. Creo que para hoy. Pienso llegar a la vuelta 20. O 21. O 22. No sé. Si. En este. En esta carrera. Ahora si pienso llegar a la vuelta 50. Así que. Joker. Siempre dices lo mismo. Que vas a llegar a la vuelta 50. Y nunca llegas. Pero esta vez si chicos. Esta vez si. Pienso llegar a la vuelta 50. Y saben que. Estoy sumamente psicópata. Que voy a abrir otro. Otro sobre más. El décimo tercero. ¿No? El décimo tercer sobre. Y otro dragón estrella. ¿Verdad? Otro dragón estrella. Me encanta. Me encanta el dragón estrella. Me encanta el dragón estrella. Amo a este dragón. Sinceramente. Ya lo voy a potenciar. Mil me gustas en este video. Y potencio al dragón estrella. A 5 estrellas. Ojo. Dragón estrella. A 5 estrellas. El migate no estrellín. No en serio. Si este video llega a más de mil me gusta. Lo potencio. A 5. A grado 5. Ok. Este es el. No sé qué pedo con mi suerte. Sinceramente. A veces no me la creo con mi suerte. A veces no sé si el juego me ama. O lo hace por molestar. Pero es que si el juego me ama. Eso claramente. Toma. Dragones estrellas. Toma. Dragones estrellas por montón. Yo creo que ya es suficiente. Voy a hacer unos cuantos combates aquí. En las pruebitas. Que tengo por acá. Voy a hacer lo que sería esta. Para pues llegar a nivel. ¿Qué nivel voy a avanzar ahorita? A ver. A ver. A ver. Aquí está este por acá. Yo creo que voy a ir a nivel. 79. 78. 78. 79. No mire muy bien qué nivel estoy. Es que nunca me fijo en qué nivel estoy. Pero bueno. Voy a poner esto en modo automático. Y nada. Combate fácil. Ramolino. 18.000. Perfecto. Tu tu tu. Otro más. Perfecto. Easy peasy. Easy peasy. Y aquí avanzamos de nivel. Experiencia. Y llegamos a nivel 78. Perfecto. 4 gemitas más. Muy muy bien. No. Perfecto. Creo que ya hasta aquí voy a ir dejando el video. ¿Saben por qué? Por tanto hasta aquí el video. Porque ya llevo 15 sobres. Creo que son 14. Creo que este es el 15. Ojo. 15. O 14. No sé. Ya me perdí. Y nada. Otro dragón estrella. Chuta. Creo que ya está dibujando el video. Porque si sigo gastando gemas así. Pues no voy a conseguir al dragón sagrado. Pero es que no sé. Es que no me quiero ir de un video sin conseguir lo que quiero. No sé. Con la nariz. Le voy a dar con la nariz. A ver qué pasa. Con la nariz. No mames güey. Ni con la nariz. No. En serio. Le toqué con la nariz la pantalla. Para que me saliera. Pero. Pero no. Ahí está. ¿Cuántos dragones estrellas? Si no me equivoco. Creo que fueron. 16 o 15. Creo que fueron 15. Ok. 15 dragones estrellas. Ok. ¿No? Perfecto. Perfecto. Más de mil me gusta también en este video. Más de mil me gusta. Y para el siguiente video. Le seguimos intentando. Ya que bueno. Pues cuántos días son. Son. Bueno. Quedan cinco días y medio. Para que termine lo que sirve. El país exclusivo. Y nada. Para otro video. Si este video llega a más de mil me gusta. Pues le sigo intentando. Y no sobres. A ver si me sale. ¿Verdad? A ver si me sale el pinche dragón. A ver. Que tenemos más por acá. Hay más novedades. Nada. El dragonario. Que no me interesa nada. El dragonario ahorita. Por el momento. Y nada. Que tenemos por acá. En amigos. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde estoy yo? Ahí estoy. Nivel 78. Muy bien. Entonces. Hasta aquí bajando el video. Espero que les haya gustado. Y pues nada. También ando con mala suerte. Para conseguir el otro dragón. Drake. Que bueno. Pues mi suerte en cruce. Ahorita anda malísima. Y nada. Puedes comentar. Que vuelta están. Que posición están. Y nada. Pues el segundo lugar. Que posición van. Si van a estar suya. Y nada. Pues el segundo lugar. De carrera. Pues va en segundo. Pero con cuatro vueltas. Y yo estoy en la 18. Es que me río. Porque no dudo que me alcancen. A solo que utilicen hacks. Pero bueno. Pues yo le dedico tiempo al juego. Hago los cruces de dragones tierras. Eclosión de dragones tierras. Lo normal. Lo básico. Dedicarle tiempo al juego. Y por supuesto. Gastar unas cuantas gemillas. Que bueno. Pues aquí me lleve todo el partner. Gastando las gemas de abriendo los sobres. ¿No? Joder tío. Pero bueno. Pues yo me despido. Hasta el próximo video. En la descripción. Mis redes sociales. Y las redes sociales de Dragon City. El link para que jueguen Dragon City. En la descripción. Y el foro también. Para que lo visiten. En la descripción. Yo me despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Guapos. Odio de Adrona Stray. Odio al dragón en salida. Perdón. Chau chau.